Tal como se hizo el año pasado, efectivos de la Comisaría de Palacio Viejo implementarán un plan para mejorar la seguridad y el orden en las calles de Arequipa durante las fiestas de fin de año, para lo cual orientarán a los comerciantes, instándolos a ocupar adecuadamente las vías públicas, así como también al personal de seguridad de los alrededores, y que de esta manera se brinde un óptimo servicio a la ciudadanía. Porque se les convocó a todos los comerciantes, se les dio charla de seguridad a su personal que trabaja de vigilancia privada, y se les organizó de tal manera que se minimice la invasión y la ocupación de las aceras en los pasos públicos, y por lo menos el año pasado no hemos tenido incidencia en hechos delictivos, ni tampoco en ocupación de las aceras. Asimismo se realizará un despliegue de personal de la Policía Nacional del Perú, infiltrados de civil y uniformados, aunados efectivos de seguridad ciudadana, los cuales estarán patrullando las zonas más vulnerables, como San Camilo, San Juan de Dios y La Barraca, a pie o en vehículos, reforzando la seguridad de esas zonas. Básicamente concentrar efectivos policiales, concentrar efectivos en las zonas de bastante afluencia de público, para darle seguridad a todos los ciudadanos que ocurren en estos lugares, reforzar con personal de civil, de grupo terna, y personal policial tanto a pie como en vehículos. Bueno, obviamente el Mercado San Camilo, la Avenida San Juan de Dios, la parte de La Barraca, que es bastante comercio de personas. Finalmente, el comandante indicó que este año, con motivo de la proliferación de billetes falsos en la ciudad, personal de su comisaría dará charlas a los comerciantes, para que aprendan a reconocer los signos de seguridad de los mismos, y que de esta manera se pueda detener esta modalidad delictiva. El comisario también va a estar tomando acciones de tal manera que, a través de personal de criminalística, de charlas a los comerciantes, para que puedan detectar billetes falsos. Y obviamente tratar de orientar el esfuerzo de búsqueda a través del canal de inteligencia para poder detectar a estas personas que se dedican a esta actividad ilegal.